Big Bang-G Es la teoría más aceptada que explica el origen del universo. Afirma que toda la masa, el espacio y la energía del universo estuvo concentrada en un punto muy pequeño al cual le dio el nombre de átomo primordial o huevo cósmico. Afirma que toda la masa, el espacio y la energía del universo estuvo concentrada en un punto muy pequeño al cual le dio el nombre de átomo primordial o huevo cósmico. De ahí surge su nombre en inglés, Big Bang-G. En ese proceso se creó materia y energía dando paso a las actuales estructuras físicas que lo componen, es decir estrellas y galaxias. ¡Gracias! ¡Gracias!